¡Feliz cumpleaños! Mira la tumba ahí Con usted la torre donde los muertos me suben para ver la calle Bueno Esteban, te reto pues A que bajes de último rincón de allá ¿Aceptas o no? Complicado, ¿cuánto hay? 20 lucas, usted sabe Las 20 lucas me están sirviendo ya mismo Es allá, vea Allá donde el diablo metió el último carito Voy a ir Voy a ir ¿Va a ir? Bueno, vale 20 lucas, ¿no? Yo lo grabo, yo lo grabo Ustedes Ustedes serían capaces De ir de noche Pero de noche Al cementerio allá Al fondo, al fondo Con usted la torre donde los muertos me suben para ver la calle Ese, 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 ese fondo allá se ve Bueno, lo acabé de retar A que vaya de ese hueco Y allí al fondo Se vio oscuro Y él me acaba de aceptar la propuesta Y ya me dio miedo Entonces vamos a ver Dale pues Yo así lo grabo Lo acompaño hasta el árbol Pero Para que no diga que Soy chimba No, es que me a mí Debo pasar por allá Bueno Con ustedes Aquí va el doctor Bueno 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 Ellos están aquí Ya me está Volviendo ¿No te imaginas que uno en un hueco de eso Enfoca? Ahora sí ¿Te imaginas que en un hueco de eso Le salgo una cabeza a uno ahí? Ay, con esto Ay, no No, y mira el camino como se ve El camino se ve todo oscuro, oscuro Claro Y todo tenebroso Pero vamos a esperar 20 lucas Dale Hasta aquí la acompaña Sí, compañero ¿En serio? Sí Inocencio, vaya Que es que esa tumba ahí Ya me está mirando mal Bueno Como ustedes vieron El doctor no pudo Este fue reto Me dio miedito Falla Me dio miedito Me dio miedito Bueno Entonces aquí vamos a seguir viendo las tumbas Vecino Hola Buena ¿En qué parte más asustan acá? ¿En qué parte más asustan? Sí Claro, ¿no? Sí, sí Ya yo aquí Aquí cuando entraba yo Cuando me dejaba madrugar Cuando me dejaba madrugar Que yo llegaba a las 5 de la mañana allá Me cambiaba, dejaba mi ropa allá arriba Y todo eso Y sacaba mi manguera Yo solo por acá Yo solo por acá Yo 16 años trabajando aquí Feliz cumpleaños Yo miraba tumba ahí Eso es lo sé Si lo wentz Gracias.